saludos cordiales muy buenas tardes las 7 de 34 minutos estamos les vamos a ofrecer estamos en las instalaciones de aucorsa ahí están viendo ahora mismo la guardia civil de tráfico los bomberos la policía nacional emaxa aucorsa todos los servicios municipales toda la flota municipal y cuerpos de seguridad van a desfilar en estos momentos se va a iniciar el desfile una comitiva de vehículos de unos 50 vehículos por las calles de córdoba ahí están viendo ahora mismo el inicio de esta comitiva desde sadeco nosotros les estamos ya llevando en directo lo que va a ocurrir a partir de ahora por las calles de córdoba y qué va a ocurrir y qué va a pasar y dónde van y dónde vamos bueno pues sencillamente se van a personar esta se va a personar esta comitiva de vehículos por los hospitales por los diferentes hospitales de córdoba hablamos del hospital san juan de dios hablamos del hospital reina sofía del hospital provincial del hospital quirón de cruz roja un desfile que está comenzando y que bueno ustedes van a ser testigos están siendo ya testigos en directo de esta comitiva de vehículos de esta comitiva de vehículos que están trabajando y que quieren homenajear a todos los sanitarios a todos los hospitales a todas esas personas que bueno pues están haciendo posible paliar los efectos de este virus bueno ahí están viendo siguen saliendo vehículos en esta en este caso en max a a lo están viendo y una comitiva de vehículos impresionante siguen pasando vehículos hasta un total diría yo de 50 vehículos y lo que van a ver ahora pues es de elogiar sadeco en este momento disculpen ustedes pero estamos técnicamente haciendo varias cosas a la vez para que ustedes no se pierdan un detalle impresionante jamás visto lo que les vamos a ofrecer lo que les estamos llevando ya en este momento a través de córdoba tv ahí están viendo cómo se está conformando esta comitiva repito los cuerpos de seguridad protección civil perdón policía local policía nacional protección civil cruz roja sadeco emaxa todos están colaborando en esta comitiva todos se han sumado a este homenaje a este a esta visita que se va a hacer a los diferentes hospitales de córdoba un momento histórico el que les vamos a llevar esto jamás había sucedido en la historia jamás había ocurrido y nos vamos a posicionar aquí justamente delante de los vehículos más pesados ahí vemos saliendo de las instalaciones de esa deco de perdón de aucorsa y esto acaba de comenzar estaba previsto a las 7.45 para que coincida también con ese homenaje a las 8 que ya saben ustedes que estarán en los balcones el dispositivo que se ha organizado para visitar los diferentes hospitales de córdoba bueno para que ustedes se hagan una idea estamos en directo y este es el dispositivo como pueden ver algo único lo que les estamos llevando algo único aquí están viendo un poco lo que es la cabeza de la comitiva bomberos protección civil policía nacional esto es una visita que se va a hacer a los diferentes hospitales de córdoba ahí vemos la cabeza impresionante vamos a dejar pasar a los cuerpos de seguridad nos vamos a posicionar bueno increíble como pueden ver estamos ahora mismo camino para el hospital San Juan de Dios que va a ser la primera visita que se va a realizar repito que vamos a llegar a los diferentes hospitales de córdoba allí se van a tocar las sirenas como homenaje a todas esas personas que están realizando este trabajo en estos días tan difíciles estos días de confinamiento ahí todo está bien pensado ahora pues no hay muchos problemas de circulación y bueno les vamos a ofrecer el recorrido si no hay contratiempos técnicos les vamos a ofrecer el recorrido íntegro para que ustedes no se pierdan un detalle de esta visita a los diferentes hospitales de córdoba bueno ahí está espectacular y la intención es llegar a los diferentes hospitales tocar las sirenas bueno el público que aplaude en los balcones es que no podemos cambiar el ángulo de cámara espectacular 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 si les narro este momento les garantizo que ahora mismo la piel se le pone a uno de gallina el público que se asoma a las ventanas increíble bueno yo creo que una imagen y un sonido espectacular policía de tráfico policía nacional policía local protección civil bomberos Emaxa Sadeco ayuntamiento de Córdoba bueno todos 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 y cada uno de ellos vehículos representados por los diferentes organismos instituciones están participando en esta comitiva que está ahora mismo desfilando por las calles de Córdoba el público que se asoma a la ventana incrédulos de preguntarse qué está pasando qué está pasando porque claro nosotros los medios de comunicación sí que lo sabíamos pero bueno me voy a salir aquí un poquito para que vean un poquito esta comitiva muchísimo público en los balcones las ventanas muchísimo público muchísimo público yo diría que prácticamente no hay ventana en la que no se asome nadie bueno aquí están viendo la comitiva guardia civil policía nacional la guardia civil espectacular ahí vemos vamos a intentar dejar pasar para que ustedes vean la cantidad de vehículos increíble increíble sí señor increíble esto autobuses de Aucorsa ahora mismo está esta esta comitiva prácticamente ocupando todo el vial de Córdoba y unos 50 vehículos que están ahora mismo en esta zona de Córdoba en el vial donde estamos viviendo un momento histórico jamás se había sucedido algo igual de Maxa increíble increíble pedimos disculpas por el registro de la locución pero es que estamos emocionados ahora mismo o estoy emocionado porque evidentemente no se puede ir más de un ocupante en un vehículo salvo que sea una excepción una fuerza mayor y es algo realmente espectacular vamos camino del hospital San Juan de Dios ahí están viendo esto está ocurriendo en Córdoba a las 8 menos cuarto 7.45 Sadeco muchísimos aplausos increíble y estos son los vehículos más pesados que habrá lugares por los que no puedan pasar y algo único está ocurriendo en Córdoba esto está ocurriendo en Córdoba ahí vamos a dejar para que vean ustedes todos y cada uno de los vehículos representados ahora mismo aquí nos paramos para que vean la cantidad de vehículos y ahora enfilaremos Avenida del Brillante y van a ver pues bueno pues todos en fila esta comitiva y por último Aucorsa que son los autobuses que los vemos aquí y son cuatro autobuses los que conforman esta comitiva bueno vamos para el hospital San Juan de Dios y esto jamás se había vivido nunca vamos dirección hospital San Juan de Dios como decía y algo que uno se queda sin palabras bueno aquí vamos a ver la cantidad de vehículos como pueden ver la cantidad de vehículos que conforman la fila primera visita al hospital San Juan de Dios espectacular vamos a ir con mucha precaución aunque no hay tráfico pero siempre y nos ponemos a la altura bueno los vecinos salen perplejos de qué está pasando y vamos a ver ese momento ese primer momento que se va a vivir en el hospital San Juan de Dios llevamos 16 minutos de desfile estamos en una zona más abierta no quiero ni pensar lo que lo que va a ocurrir ahora cuando pasemos por zonas de Córdoba donde hay viviendas como ya hemos dejado con tres o cuatro plantas pero hemos pasado por la zona y como que estaba muy abierta aquí el público como pueden ver que sale a la puerta de la residencia aplaudir a todas estas personas que hoy están conformando esta comitiva y que van a homenajear a los hospitales de Córdoba algo que no se había visto nunca estamos ansiosos por ver qué va a ocurrir ahora en el primer hospital qué van a hacer lo van a ver van a ser testigos en directo de lo que está ocurriendo en esta comitiva estamos en avenida el brillante y van a ver toda Córdoba aquellos que querían ver Córdoba pues bueno también es una oportunidad también para que vean ustedes las calles de Córdoba que llevan ya tres semanas y un día hoy lunes 6 de abril y todavía siguen confinados todavía seguimos confinados ahí vemos a los compañeros gráficos también haciéndose a labor los diferentes medios que yo les pido que sigan también compañeros y que informan puntualmente y rigurosamente de todo lo que está ocurriendo y todo lo que está dando de sí este esta crisis sanitaria seguimos en avenida brillante y estamos llegando ya al hospital san juan de dios a la orden hospitalaria san juan de dios vamos a ver qué qué van a hacer aquí pensamos que van a entrar van a entrar por una puerta van a salir por por la otra pues vamos a ver porque estamos ya justamente a 30 metros del hospital a 100 metros perdón del hospital san juan de dios la guardia civil que se que sale de los vehículos y las sirenas que suenan las sirenas que homenajean a esos sanitarios a este hospital san juan de dios en este momento al son de sirenas y ustedes preguntándose en casa qué está ocurriendo en Córdoba qué está pasando estamos buscando una zona para poder posicionarnos y que vean ustedes la comitiva al completo y aquí vemos a los sanitarios ahí los van a ver ahí los van a ver los ven ahí perfectamente saludando al paso al hospital san juan de dios esta señora que incluso se emociona llora y da las gracias llorando algo bueno algo espectacular no les puedo transmitir la emoción pero les garantizo que es algo espectacular bueno mientras aprovecho para aquellos que no son de aquí estamos en la zona brillante una zona pues como pueden ver una zona de chalés a dos a dos increíble 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 ahí pueden ver estamos en una zona donde no hay edificios altos Córdoba va a vibrar está vibrando Córdoba señoras y señores no les puedo transmitir nada más que mucha emoción en este momento para todos y todas aquellas personas que se sienten identificados con esto que se está viviendo en Córdoba ese apoyo mutuo entre personas entre colectivos entre sectores entre profesionales entre funcionarios jamás se estaba viviendo algo de esto en la historia la lectura positiva esperemos que esto sirva para hacernos mejores personas y ahora vamos a coger dirección brillante hacia abajo y nos dirigimos a Reina Sofía al Quirón al Hospital Provincial todavía queda todavía queda emoción señoras y señores síganos Córdoba TV les pedimos que nos den a seguir y estamos llevándoles aquellos los mejores momentos aquello que podemos ofrecerles dentro de las posibilidades que hoy estamos viviendo en estos días tan difíciles ahí vamos a ver la comitiva que sigue su camino y cuando nos metamos en una zona con edificios más altos va a vibrar Córdoba sin duda alguna no se lo pierdan no se lo pierdan enseguida vamos a llegar a zonas donde bueno hay edificios más altos y donde los balcones van a vibrar de emoción no me cabe la menor duda hemos venido durante todo el recorrido hasta este lugar donde nos encontramos viendo como cada una de las personas que habita uno de los hogares por los que hemos pasado se han asomado han aplaudido se han emocionado han llorado y están disfrutando de esta solidaridad están disfrutando de este momento momentazo que les estamos llevando enseguida vamos a coger una zona más abierta para ver si podemos pasar y como decía una comitiva de unos 50 vehículos aproximadamente recordemos se ha partido desde las instalaciones de Aucorsa encabezado esta comitiva por los cuerpos de seguridad guardia civil de tráfico policía policía local policía nacional que no se me olvide nadie bueno seguimos ahora a la contra de la como pueden ver ahí las personas saliendo aplaudir a todos a cada uno de los que configuran y conforman esta comitiva como decía estamos ya de vuelta en Avenida del Brillante y la labor también que tiene que hacer a la par la policía local que también están ahí dando el do de pecho allí vemos un conductor que incluso mientras está parado aplaude las personas dentro de los coches bueno es un auténtico festival de emociones de alegría lo que no es igual verlo aquí en directo vivirlo como lo estamos sintiendo ahí vemos las trabajadoras trabajadores de esta residencia también aplaudiendo al paso de la comitiva también esa labor importante que hacen vamos para Reina Sofía creo que estaba dentro del orden para el hospital hospital universitario Reina Sofía haremos Quirón Provincial y Cruz Roja bueno pues se está mezclando ahora mismo este momento con ese momentazo de cada día que se vive en este país concretamente en Córdoba momentazo el de los aplausos son las 8 de la tarde es el momento de que aquellos y aquellas que se suman al aplauso pues lo están haciendo ahora mismo como podemos ver desde aquí el aplauso que le da cobijo que le da calor a esta comitiva bueno vamos a intentar pasar ya para que no se pierdan o para que vean la magnitud de la comitiva vamos a coger zona avial llevamos ya veintitantos minutos de recorrido los que estamos llevándoles estamos a la altura de protección civil estamos a la altura de la policía y entramos lo que es en casi el centro de Córdoba ahora sí que vamos a ver muchísimas personas en los balcones aquí lo vemos algo realmente espectacular muchísimo público en las ventanas en los balcones aquí vemos un bloque completamente todo el bloque en el balcón en las ventanas abriendo saludando los niños los mayores algo inaudito señoras y señores algo mágico algo espectacular al fondo vemos los edificios de esta gran avenida que están repletos repletos de público y aquí vemos a la guardia civil que los van a ver ahora ahí con las puertas abiertas y saludando por esta zona ahí los ven ustedes saludando en los balcones algo realmente increíble increíble jamás se había vivido esto en Córdoba ni en ningún sitio la policía nacional bueno los balcones están repletos cada ventana y las calles adyacentes se preguntan ¿qué está pasando en Córdoba? bueno pues ustedes tienen que seguirnos Córdoba TV para que vean lo que está pasando en Córdoba en este momento la policía fuera de los vehículos con las puertas abiertas saludando a los cordobeses y cordobesas que están saliendo al paso de esta comitiva que están saliendo al paso de este homenaje que le están dando a los hospitales de Córdoba ahí siguen viendo las personas en los balcones si las ven ustedes ahora se aprecia espectacular aquí vemos aquí vemos a la Guardia Civil ahí saludando jamás se había vivido esto los balcones repletos de gente de personas ahí los están viendo increíble 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 evidentemente este desfile este paso de la comitiva pues se está haciendo por las calles más amplias de Córdoba para que puedan pasar pues los vehículos más pesados que vienen justamente en última posición ahí pueden ver a la Guardia Civil increíble como está República Argentina los los bloques de República Argentina ahí está como si se tratase algo espectacular bueno, 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 bueno bueno, bueno, bueno bueno, bueno todo el mundo en los balcones todo el mundo saludando el paso de la comitiva esta es la cabeza policía nacional encabezada por la Guardia Civil y por un coche de la policía que son los que están un poco organizando Córdoba Córdoba es un hervidero de sirenas ahora mismo Córdoba es un hervidero de sirenas Córdoba está viviendo este momento bueno, pues momento para la Cruz Roja este y ahora y les estamos mostrando con todo lujo con todo lujo de detalles todo el recorrido y esta es la visita bueno, ahí están viendo la avenida de la Victoria no podemos girar la cámara y se dirigen al hospital de la Cruz Roja de Córdoba de Córdoba ahí la policía nacional también segundo hospital y ahí vemos en las ventanas aquellos que pueden ahí los vemos al fondo la propia policía allí al fondo pueden ver también en las ventanas Gracias por ver el video. Ahí vemos saliendo la policía, incluso de el vehículo para saludar. Proseguimos. Y aquí para que ustedes vean ahora un poco toda la comitiva que está... Cubriendo este paso, ahí están viendo Sadeco, los vehículos más pesados. Servicio de limpieza, Sadeco. Y todos y cada uno de los vehículos que van... Seguimos con todos ustedes y ahora sí ya dirección... Hospital Reina Sofía, Quirón y Provincial. Entramos en Avenida Aeropuerto. Y esto es lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde en Córdoba. 8 y 13 minutos. 8 y 13 minutos. Seguimos en directo, en riguroso directo, llevándoles... Este momento histórico en la ciudad de Córdoba. Y ahora sí, entramos en una avenida donde hay muchísimos edificios... Muchísimos edificios altos y vamos a ver... Ahora nos vamos a encontrar aquí una avenida totalmente volcada con... Vamos a quitarnos del lado de este vehículo porque si no, no vamos a ver nada. Es todo un poco improvisado. A ver si podemos pasar. Porque nos estamos enterando de que este coche es eléctrico. 100% pero a las mil maravillas. Vamos a pasar por aquí. Ahora muchísimo público en los balcones. Muchísimo público en los balcones. Les vamos a dar otro plano como podamos. Para que vean ustedes. Ahí les estamos llevando otro plano. Y ustedes elijan el que más les guste. Increíble. ¿Cómo están las ventanas? ¿Cómo están los balcones? 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 Algo inédito. Ahí sí, está. Para que salgan una idea. Pues ahí les hemos... No. 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 Estamos a la altura, estamos llegando al hospital Quirón. Estamos a la altura, estamos llegando al hospital. Estamos a la altura, estamos llegando al hospital. Volvemos en esta rotonda. Vamos a... Este es el... Hospital Quirón Salud de Córdoba. Vamos dirección Reina Sofía. Ahí vemos a Deco. Y los autobuses, como pueden ver en el letrero, gracias sanitarios. Ahí vemos a Ana Tamayo. Ahí estamos viendo. Gracias sanitarios por ese trabajo. Las personas en los balcones. Ahí está increíble. Allí al fondo, como pueden ver. Ahí les acercamos la imagen. Y algo espectacular. Vamos en dirección. Ahora hay en doble pantalla. Hemos tenido ahí una dificultad técnica para ofrecerles doble pantalla. Y cae la noche. Y estamos llegando al hospital Reina Sofía. Y seguidamente llegaremos hasta el provincial. Ahí pueden ver. Y llegamos al hospital universitario de Reina Sofía. Donde están trabajando intensamente estos días. Donde es el foco de esta crisis sanitaria. Atendiendo a todas aquellas personas. Ahí están viendo para aquellas personas que no son de Córdoba. Este es el hospital universitario Reina Sofía. Como es obvio. Esto se está trabajando intensamente aquí. Y no es posible. Allí vemos. Pues esto está pasando. A esta hora, a las ocho y veinticuatro, a las ocho y media, estaba previsto que finalizara este desfile. Ahí están viendo. Bueno, como puedan imaginarse la dificultad que tenemos con una sola mano. Ya más no lo puede ser. Allí vemos a los sanitarios, los pocos que pueden salir. Salir. Porque evidentemente... Y vamos camino al hospital provincial. Un desfile. Chau. Y vamos. Ahí vemos en el hospital, pues, como pueden imaginar, pues, trabajando. Y llevamos ya 50 minutos de recorrido. Y estamos a la altura ya del hospital provincial. Y ahora sí. Ahí vemos los balcones repletos de público. Ahí está una zona muy poblada, este barrio. Y se oyen los aplausos, se oyen los gritos. Todo el mundo en los balcones, ahí lo pueden ver, muchísimo público. Increíble, increíble. Aquí, en una zona bastante, con bastantes balcones, ahí lo pueden ver, se oye un estruendo de palmas increíble, niños mayores, todos en los balcones. Gracias. 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 Vamos a ver qué es lo que pensamos que aquí se va a finalizar. o por lo menos se está reagrupando. O por lo menos se está reagrupando. Como decíamos, ahí vemos policía, guardia civil de tráfico. Bueno, pues creo que se disuelve. Vamos. Vamos a quitarnos. vamos a quitarnos. Finalizado ya. Pues sí. Y ya oficialmente finalizado. Y ahí están viendo la comitiva que ya cesa el desfile y un desfile que nos ha llevado por todos los hospitales de Córdoba. Recordemos, Hospital San Juan de Dios, Cruz Roja, Quirón Salud, Reina Sofía, Universitario Reina Sofía y Hospital Provincial. Ahí vemos todos los vehículos que han conformado esta comitiva. Compañeros de la prensa también. Policía de la Junta. Protección civil. Bomberos. Remaxa. Remaxa. Sadeco. Ya cada uno, pues, cada cual para su lugar de origen. Y bueno, aproximadamente unos cincuenta y pico vehículos creo que han participado. Servicios de limpieza que están haciendo una labor también de quitarse el sombrero. Y con esto también nosotros queremos homenajearles y que todos los que han participado en representación de cada una de las empresas, de los cuerpos de seguridad, pues, se sientan inmortalizados en este documento gráfico que hoy ha sido histórico. Un día histórico. Y ya por último. Servicio especial. Ana Tamayo. Ahí la vemos. Gracias, sanitarios. ahí lo pueden leer pues con esto ponemos el punto y final y nada más señoras y señores esto ha sido todo, muchísimas gracias ya saben, síganos y hemos vivido algo único muchísimas gracias